...el Papa, con motivo de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio. Desde los inicios del cristianismo, se ha puesto en práctica la costumbre de ayudar a quienes se dedican enteramente al servicio de la evangelización, con el fin de hacer más llevadera su misión y fortalecer el signo de unidad que todos como Iglesia debemos vivir. Es así como nace en el siglo VIII la tradición de colaborar económicamente en la tarea evangelizadora que realiza el Papa de modo personal, como cabeza visible de la Iglesia. A esta jornada se le llama el óvulo de San Pedro o el Día de la Caridad del Papa. Cada año, el domingo previo a la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, se realiza en todo el mundo una colecta especial que se envía al Santo Padre para que pueda desarrollar los proyectos de ayuda humanitaria que realiza en muchas partes del mundo, particularmente con los más pobres y alejados, así como en lugares que padecen por alguna catástrofe natural o por situaciones de guerra. Como Iglesia tenemos el privilegio de poder colaborar con el Papa, quien recientemente ha destinado un lugar en el Vaticano para dar alojamiento a los hermanos que no tienen techo y ha abierto las puertas de las parroquias y centros de catequesis en Roma para recibir a personas migrantes, refugiados, sin importar la religión que profesen. El óvulo de San Pedro constituye una verdadera participación en la evangelización del mundo, ya que nos invita a estar al pendiente de quienes tienen necesidades apremiantes. Como cristianos somos conscientes de la importancia de unir el mensaje de Jesucristo a las obras de misericordia mismas que nos motivan a vivir el mandamiento de la caridad. El óvulo de San Pedro, decía el Papa Benedicto, es la expresión más típica de la participación de todos los fieles en las iniciativas del Papa en beneficio de la Iglesia Universal. Es un gesto que tiene una gran fuerza simbólica como signo de comunión con el Papa y de la solicitud por las necesidades de los hermanos. Invito a todos los fieles para que generosamente nos unamos a esta acción caritativa y también nos demos la oportunidad de conocer todas las actividades de caridad que la Santa Sede realiza a nombre del Papa, mismas que pueden ser consultadas en la página web del Vaticano. También el día de hoy tenemos un encuentro de jóvenes con su obispo, es decir, con un servidor. Ahí en el seminario menor está iniciando esta jornada que ha sido presidida por un encuentro nacional, una asamblea nacional de jóvenes. Dentro de un momento estaré ahí primero con los coordinadores diosesanos y luego ya con todos los jóvenes que aceptan ir a este encuentro que consisten dos cosas muy sencillas, un diálogo abierto, preguntas que ellos tienen, inquietudes que ellos tienen y un servidor la responde en la medida que puedo y sé responderla. Y luego tenemos la celebración eucarística y de ese modo concluye esta jornada que más o menos va de las nueve de la mañana a las tres de la tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Hay actividades en la arquidiócesis para apoyar a personas de grandes recursos aquí en el marco de estas? Sí, esta colecta es independiente de todo lo que hace la Santa Sede en distintas partes del mundo, todas las obras de caridad, hospitales, escuelas. Esta es una colecta para que el Papa de modo personal tome decisiones y pueda dedicarla a obras de caridad. Ustedes saben que los obispos no tenemos arcas abiertas en los recursos de una iglesia, de una diócesis. Uno no es el que toma decisiones, todas dependen de un plan de trabajo, de un plan económico. Por ejemplo, un servidor, yo no tengo chequera de la diócesis. Eso lo hace el Consejo de Asuntos Económicos y el responsable de la tesorería. Lo mismo allá en Roma. El Papa no dispone de los recursos para todas las obras que desempeña la Santa Sede y por eso se le da una especie de caja chica, que es este óvulo en el que él dispone aquellas cosas que él considera importantes, siempre de modo simbólico. Cuando hay un accidente, una situación grave, él manda una aportación personal. O como ahora que vino este gran reto de los refugiados en Europa, pues él también ha tenido que echar mano de lo que todas las iglesias del mundo le compartimos, que no es mucho. Ahorita no tengo memoria de cuánto fue lo que el año pasado enviamos, pero es una cantidad módica y que el Papa puede de esa manera también desarrollar estas actividades. La diócesis lo mismo tiene sus actividades evangelizadoras, pero también obras de caridad que se desempeñan y que el obispo, en este caso un servidor, no es el que maneja los recursos. Por ejemplo, Cáritas Monterrey, pues tiene su patronato, tiene su equipo de trabajo y ellos deciden las obras que programan. Lo mismo también la atención a los indigentes, pues hay un equipo y ellos toman estas decisiones. Por supuesto que cuando yo veo una necesidad urgente se las hago saber y ellos buscan la manera también de resolverla. Gracias a Dios, nuestra arquidiócesis, por iniciativas de muchos laicos, hay muchas obras de beneficencia, hay centros de atención a niños, a enfermos, sobre todo desahuciados, pero gracias a Dios cada institución forma sus patronatos que les ayudan a tener lo mínimo para desarrollar su trabajo. En otro tema, ¿se nos puede compartir su opinión sobre la inhabilitación de cuatro funcionarios que fueran encontrados con actos de corrupción en el gobierno estatal? Esta es una práctica que está ya tipificada en la administración pública de sancionar hasta que se resuelve el caso ante el juez de poder inhabilitar a alguien para desempeñar un trabajo, ya sea en una entidad federativa o a nivel nacional. nosotros hemos señalado que es bueno que se resuelva toda esa incógnita que hay en nuestro estado sobre las administraciones anteriores, que se haga con puntualidad, con apego a la ley y desde luego siempre para salvar el patrimonio que es de todos, el patrimonio de este estado. Nosotros, por supuesto, que todo lo que sea llevar adelante la justicia y la buena administración estamos de acuerdo que así sea, que les den oportunidad también si ocurre defenderse y expresar y demostrar su inocencia. Yo creo que es deber del gobierno actual, a través de su procuraduría, revisar, plantear y proponer a los jueces situaciones que tienen que resolverse. Estamos de acuerdo que así tiene que ser siempre una justicia puntual y permanente. ¿Considera que es una buena señal de que se está dando el combate a la corrupción en el estado? Bueno, es sin duda que puede ser una buena señal y ojalá y los ciudadanos así lo entiendan y sobre todo los que actualmente están frente a la administración pública, que aprendan y que tomen conciencia de que hay que saber administrar, de que las decisiones tienen que hacerse apegados a la ley, apegados a los códigos que marca nuestra administración pública, porque es ahí donde ha habido discusiones sobre la entrega de recursos y la no justificación inmediata del uso de ellos. Estamos de acuerdo que así tiene que ser y no esperar a que haya auditorías. cada secretaría debe estar siendo revisada diariamente para que no se acumulen los problemas que después quedan todos en la oscuridad. Gracias. ¿Qué opinan de las movilizaciones de los maestros recientemente en Nuevo León y también en Nuevo León Nacional? Bueno, dos cosas. Primero, que todos los ciudadanos estamos de acuerdo que nuestras escuelas deben de mejorar, que hay un rezago educativo en todos lados, no solo en la escuela pública, sino también en la escuela privada. Que México no está a la altura de lo que se espera en los niveles educativos. Y lo segundo es que las leyes en México y las reformas tienen que hacerse, primero, con un diálogo muy cuidadoso. Todos sabíamos que esto iba a ser complicado. El tema de la educación pasaba a través de sindicatos y también de derechos que tienen los maestros. Yo espero que todo esto que está ocurriendo sirva primero para resolver esta situación, pero también para que nuestros gobernantes aprendan que no se pueden poner leyes nada más por decisión legislativa, sino después de escuchar a la población y a la ciudadanía. No más leyes, sino oír al pueblo. Gracias.